Hola a todos, bienvenidos un domingo más a mi canal. Siento muchísimo que el domingo pasado no haya podido subir vídeo pero estaba fatal, me encontraba muy mal, llevaba un fin de semana extraño y no tenía ni fuerzas ni para grabar ni para nada. Ya lo siento muchísimo en el alma. Ya os lo dejé por Facebook, os comenté eso de que no pude grabar y que intentaba grabar a lo largo de esta semana. No he podido subir antes el vídeo porque este vídeo es del jueves y no me ha dado tiempo a editarlo antes, entonces no lo he podido subir el viernes, que en principio yo tenía pensado haberlo subido el viernes pero no he podido. Entonces, como podéis ver en el título del vídeo, es un evento que asistí, que me invitó mi consultora de belleza de MiriKate, Sara, y fuimos invitadas pues bastantes chicas, éramos 100, a un evento de MiriKate aquí en Santander. Fue en el Hotel Victoria, en la zona del Sardinero, que por cierto el hotel es precioso, yo nunca había estado y me gustó muchísimo. Y era el jueves a las 7 de la tarde. Bueno, yo llegué tarde, la verdad es que me fastidió mucho llegar tarde, pero no pude llegar antes. Llegué como a las 7 y 20 y ya habían comenzado todas, todas estaban sentadas, yo encima estaba en la tercera fila, eran muchísimas filas, yo estaba de las primeras en el evento y me daba muchísimo apuro pasar entre los pasillos, venga, porque claro, tenías que localizar tu nombre y donde estaba tu consultora. Y yo la había visto y digo, jo, está alante, digo, madre mía, en un principio está bien porque estabas alante y te enteras mejor de cómo iban explicando, cómo tenías que hacer el taller de belleza, porque en eso consistía, era un taller de belleza y explicaban los productos también nuevos que habían traído, ¿vale? Yo muchos productos yo les conocía, hay uno que no le conozco y el... este martes creo que le voy a probar y ya os hablaré un poco de él, a ver si puedo grabar, ¿vale? Pero bueno, en principio creo que el martes, creo que el martes es, y los demás productos la verdad es que uno de ellos ya le tengo porque a mí me encanta uno de ellos, que es el 3 en 1, que ya lo habéis visto, que es el de Mary Kay. Y luego hay muchos que también andaba un poco interesadas o todo, bueno, las sombras son buenísimas, os voy a dejar fotos y todo porque grabar mientras me lo estaba haciendo era imposible porque de un pasillo, o sea, iba esto en filas y iban por pasillos y claro, no podía colocar la cámara ni el trípode delante mío, o sea, era imposible, no entraba, iba a molestar a la chica de delante y a lo mejor las chicas de detrás no querían que las grabasen, entonces era un poco caos, ¿vale? Entonces solo he podido grabar, grabé bastante de cómo lo explicaba, pero bueno, os voy a poner fragmentos pequeños para que no se haga muy extenso y luego en mi experiencia pues me gustó muchísimo, estuvo muy bien la organización, éramos, os digo, 100, es que éramos 100 en la sala, así que os podéis imaginar que era un recinto grande, era pues un salón del hotel y bueno, iban explicando, teníamos pues nuestras bandejitas donde teníamos los productos y nos lo iban diciendo y bueno, claro, yo había comenzado, había entrado tarde, con lo cual había comenzado tarde y andaba un poco perdida, pero bueno, luego ya después me puse a la par de la gente y ya pues bien. Y la organización pues me gustó, como estaba, la única pega que podría haber era que al principio la chica que lo iba explicando iba un pelín rápido, entonces mucha gente de detrás, las chicas de cada fila hablaban entre ellas, con lo cual se perdían. La chica que lo iba explicando lo entiendo porque tenían dos horas para explicárnoslo todo y no daba tiempo, eso lo entiendo. Lo que pasa es que tuvieron que varias veces mandar callar porque no se escuchaba y la gente pues hay veces que no tenía respeto, pero bueno. Entonces entre nosotros a veces, entre la fila de delante con la fila de atrás nos seguimos diciendo qué paso iban porque, o sea, no oías y yo estaba en tercera fila, tercera fila, o sea, y había veces que no la oía y eso que tenía un micrófono, como veréis en el vídeo. Pero bueno, o sea, las de fila de atrás no sé cómo lo lograrían porque no lo sé, si las de delante estábamos perdidos a veces porque no lo veíamos las de atrás, no me lo puedo imaginar. Pero bueno, que al fin y al cabo me gustó, luego nos hicieron una encuesta, normalmente cuando hay talleres te explican, bueno, te hacen un tipo de encuesta, un test, qué productos más te han gustado, cuáles recomendarías, qué chicas o amigas también podrían recomendar estos tipos de talleres. Entonces, pues bueno, tú vas indicando y tal y cual, lo que crees conveniente. Y luego también te invito a ver cómo es el que te impulsaban un poquitín a trabajar con la marca, ¿vale? Yo en principio no estoy trabajando para ellos, ¿eh? Yo no trabajo con Mary Kay ni soy consultora, no lo soy. Pero bueno, tampoco lo descarto en un futuro. No sabría decirlo. Mi consultora siempre me está diciendo a ti que te gusta mucho este mundo, que se te da bien, ¿por qué no te animas? Pero bueno, yo en principio, para ser consultora me gustaría también tener otro tipo de trabajo. O sea, este, como si fuese no el fijo, es como una ayuda, vamos a decirlo así, tener un trabajo fijo en el que yo trabaje de lunes a viernes o de lunes a sábado y luego tener el trabajo de Mary Kay, en todo caso. Se me lo planteó al final al 100%. De momento, de momento lo dejo así. Sí que me gusta, pero no sé, me da muchas veces miedo. Y eso que vino una chica que, una empresaria, vamos, que se llama Pilar, que está de Bilbao y lleva muchos grupos. Y ella explicó que ella llevaba 12 años con Mary Kay. Ella desde los 20 llevaba con un negocio, que ella pues tenía mucho éxito, pero bueno, que nunca descartó y al final pues trabaja con Mary Kay. También tiene otro trabajo, es consultora y tiene otro trabajo privado. Y ella explicó su experiencia. La verdad es que lo explicó, mira, genial. O sea, se lo entendía todo perfectamente, se me notaba que llevaba gente, equipos de trabajo, porque la facilidad de palabra era impresionante. Y lo explicó muy bien. Ella solo decía que hablaba muy rápido, pero yo al contrario, yo la entendí perfectamente. Y su experiencia, a ver, pues sí que nos... Hay gente que mejor sí que se lo habrá planteado de las 100 personas que estábamos, pues ser consultoras, empezar por ahí, por debajo, ¿no? Pero bueno, yo de momento lo dejo así. Luego ya será lo que será. Y con más dilación, o con no más de dilación, os voy a dejar un poco como fue el evento, ¿vale? Espero que os guste. Bueno, estamos limpiando, estuallando y tonificando la piel. Una vez que tengamos toda la carita con la tres en uno bien aplicada, cogemos la toallita, la escurrimos en la agüita, es que tenéis una humedad, simplemente la abrimos, y vamos a retirar todo también para arriba y para los lados. Eso es. Retiramos todo bien, para arriba y para los lados, porque es para arriba, que tenéis maniña, lo sé, de hacerlo para abajo, para evitar la gravedad, ¿vale? La gravedad también descuelga todo, no queremos que descuelgue más ya, así que en la buena medida que podamos lo vamos a evitar, hacia arriba y hacia los lados. Notaréis la piel fresquita, notaréis la piel suave, mucho más fina, y lo que hemos hecho es limpiar el... Vale, chicos, seguimos. Una vez que tenemos retirada la tres en uno, vamos a pasar un algodoncito que tenéis aquí, húmedo, en la mesa. Veis un disco desmaquillador, ¿no? Mira, vamos a coger el disco, lo vamos a dejar posado en el ojo dos o tres segunditos, bien pegado al párpado, y luego vamos a arrastrar hacia abajo y hacia adentro. Vale, vamos a limpiar todo, hacia la raíz de las pestañas y luego hacia el interior. ¿Por qué se limpia el ojo hacia abajo y hacia adentro? La glándula lagrimal, por la que lloramos, es la que drena. Vale, si estamos todo el día frotando el ojo hacia afuera, que es lo que solemos hacer, estamos provocando más placidez, más bolsa, más ojera. Sin embargo, si drenamos a favor de la glándula, todo se va a drenar y todo se va a marchar. Vamos a mejorar mucho el contorno de ojos. Un color intermedio y un color oscuro. Aquí os pido un minutín de atención y lo hacemos en dos, ya venís. Mira, veis el ojo, las zonas de los ojos, ¿vale? Tenemos el párpado fijo debajo de la ceja, que es la que no se mueve. Párpado móvil del pliegue hacia las pestañas, ¿vale? Ese es el que abrimos y cerramos. ¿Qué vamos a hacer? Hoy lo vamos a hacer con estas espátulas por higiene, ¿vale? Vamos a coger el color clarito, siempre cogerlo en plano, ¿vale? Vamos a coger un color clarito y nos le vamos a explicar justo debajo de la ceja. Importante, hacerlo a toquecitos. Las sombras de Mary Kay tienen mucha segmentación, entonces tú solo preocúpate de posar. Luego te enseño el truco de los maquilladores que habéis difuminados, ¿vale? Entonces, vamos a coger el color, la espátula, el color clarito y vamos a ir posando el color claro. Vamos a ir haciéndolo, ¿sí? Arriba, justo debajo de la ceja. Mira, ¿veis que pone luz? Para eso usamos el color claro. Le vamos a dar luz debajo de la ceja. Y cogemos un poquitín para el otro ojo, ¿vale? Nunca uséis la cantidad que usáis en un ojo para el otro, porque así luego se os quedan desiguales. Cogemos para un ojo, cogemos para el otro ojo. Ahí. Yo creo que vamos muy bien. Sí, ¿no? Muy bien. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es coger un color intermedio, un color intermedio y nos vamos a darnos el iluminador. Os lo vamos a colocar ahora en la bandeja, si no está colocado. Sí, sí, ¿no? Vale. Y lo que vamos a hacer, nos lo vamos a colocar justo donde notáis el huesecito. Ahí colocamos un par de puntitos y vamos a toquecitos difuminarlo por todo lo que es el control. Con dos puntitos justo debajo de la ojera y lo vamos a difuminar con el dedo porque el dedo está un poco caliente. Entonces, ayuda a que la piel lo asimile mucho mejor. Esta nueva fórmula a toquecitos. Así. Nunca, en la zona del ojo, intentar nunca estirar, ¿vale? Porque ayudamos a crecer las arrugas y nunca lo queremos. Y bajarlo siempre un poco de lo que es el hueso del contorno, ¿vale? Porque si nos quedamos del hueso para arriba, marcamos más la ojo. Gracias.